La ola violenta sigue en Tijuana. Esta mañana de sábado fue hallada una cabeza humana sobre un narcomensaje en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana. Fue alrededor de las 6.30 horas de este 31 de julio, que se informó a la central de emergencia sobre el hallazgo de una cabeza cercenada junto con una amenaza que a la letra decía, Gilberto Gabriel Valdés, esto les pasa a los malapagas primer aviso, el segundo va a ser una cabeza de tu familia si no pagas en 48 horas. En otros hechos ocurridos ayer 30 de julio destaca el asesinato de siete hombres en distintos puntos de la ciudad, en menos de 15 horas. En la calle de los Héroes y Esquina Real del Oro en la colonia anexa Buenavista, fue baleado un hombre identificado como José Ricardo Acosta Delgado de 31 años de edad, quien declaró a los cuerpos de emergencia que al abordar su vehículo picacho Chevrolet Sierra, color dorado, se le acercaron dos personas del sexo masculino, quienes le dispararon a quemarropa, lesionándolo en el antebrazo izquierdo y en un costado a la altura de la tetilla. El lesionado fue traslado al Hospital General en donde falleció más tarde. En la escena del crimen fueron contabilizaron seis indicios balísticos. Luego alrededor de las 14.45 horas se reportaron detonaciones por arma de fuego en la calle Monferrato de la colonia La Cuesta Cita. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, se trasladaron al lugar y observaron en un tramo de terracería a dos personas lesionadas por disparos de arma corta, quienes estaban a un costado de una camioneta Mitsubishi, color verde, placas de California. Los socorristas determinaron que una de las víctimas, de entre 45 y 50 años, ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada muerta en el lugar. Mientras que el otro, de alrededor de 45 años, con tres heridas en la espalda, fue trasladado a un hospital en condición grave, en donde falleció minutos después. En el lugar se encontraron al menos siete casquillos percutidos. Horas después una persona del sexo masculino identificada como Juan Carlos Baca Ochoa, de aproximadamente 35 años, que caminaba sobre la calle. La calle Emiliano Zapata en la colonia Granjas Buenos Aires Sección Palmas, fue ejecutada a balazos. De acuerdo a un familiar de la víctima, el presunto responsable se trata de un hombre, que portaba prendas en color gris, que después del ataque huyó hacía un lote baldío, sin ser localizado. Luego alrededor de las 16 horas se reportó una balacera en la calle Mariano Escobedo en la colonia Castillo. En los hechos un sujeto de nombre Gabriel Mondragón Rodríguez de 35 años, murió, y otro identificado como Heriberto Carreño Ruiz de 29 años resultó herido, por lo que fue canalizado a un hospital. Una hora y cuarto después, en la privada Hidalgo de la colonia Lagunitas, un sujeto fue ejecutado a tiros. Su cuerpo quedó tendido en las escaleras de la entrada de un domicilio. El oxiso, de alrededor de 30 años, presentaba una lesión en la cabeza. Al parecer otro masculino, de aproximadamente 33 años de nombre Javier Hernández Nantori, resultó herido en el ataque armado, que llegó a las instalaciones de la Cruz Roja en calidad grave. Después a las 18.30 horas en la calle Popular y Mártires de Chicago en la colonia Obrera Primera Sección, un masculino, de aproximadamente 65 años, fue asesinado por proyectil de arma de fuego. La víctima, de cabello canoso, playera azul, pantalón color gris y tenis negros, portaba una mochila color verde. En ninguno de los hechos se reportan personas detenidas.